5 obras prioritarias en Cancún iniciaron en julio del 2022, con la finalidad de mejorar la movilidad de la zona turística, las cuales son libres de peaje para beneficiar a 1.3 millones de habitantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres y a más de 20 millones de turistas que viajan a este destino, por lo que se invirtió 8.806.5 millones de pesos para 26.3 kilómetros y tres estructuras, de los cuales dos obras abrieron al público en septiembre del 2023, siendo la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio en donde se realizaron trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico y obras complementarias en una longitud total de 13.3 kilómetros entre los entronques aeropuerto y Colosio. Así que esta obra forma parte de la carretera federal 307, con lo que mejora la conectividad del Aeropuerto Internacional a la ciudad de Cancún y facilita el traslado de mercancías, bienes y servicios. El segundo es la modernización del distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún mediante la construcción de una nueva estructura de 65 metros de longitud, formada por dos claros con dos caballetes, una pila central y una sección transversal de 29 metros, por lo que esta obra permite el ahorro de tiempo en el traslado, fácil acceso y llegada del Aeropuerto Internacional a la ciudad de Cancún. Por lo que ahora se suma la apertura de la avenida Chac Moll, el cual consta de 4.5 kilómetros de longitud con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, además de dos entronques a nivel, un camellón central, acotamiento laterales, áreas peatonales. Asimismo se realizó cinco obras de drenaje pluvial y tres pasos de fauna, generando 350 empleos directos y 1.390 empleos indirectos durante su construcción. Con lo que a partir del 4 de febrero del 2024 se encuentra abierto al público para conectar la avenida Guayacán con la carretera federal 307 y el bulevar Luis Donaldo Colosio, y beneficiar a más de 911 mil habitantes con un ahorro en tiempo de 15 minutos en su recorrido. Amigas y amigos, llegó el día, lo pegamos hace poquitito, que estábamos a punto de culminar la avenida Chac Moll. Hoy es el gran día. Hoy abrirá esta vialidad para desahogar el tráfico vehicular de toda esta zona. Puedes ingresar a ella desde la avenida Guayacán, das vuelta a la izquierda en la diagonal, y si vienes en el bulevar Colosio rumbo al aeropuerto, puedes dar vuelta a la derecha del bulevar hacia la avenida Guayacán, justo pegadito en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Prometimos hacer esta obra y lo estamos cumpliendo de la mano con el gobierno federal. La Chac Moll es una realidad. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha puesto en operación la avenida Chac Moll, parte central del programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún. Con la conclusión de esta moderna vía, mejoramos la conectividad del Aeropuerto Internacional de Cancún con la avenida Guayacán y el bulevar Luis Donaldo Colosio, arterias principales de la zona urbana y turística de Cancún. Va a proporcionar una alternativa para poder cruzar. Hoy en día no existe una vialidad como tal que conecte las dos avenidas y que tenga acceso directo hacia estas dos vialidades. La obra cuenta con 4.5 kilómetros de longitud, cinco obras de drenaje pluvial, tres pasos de fauna y dos entronques a nivel. Su construcción generó 350 empleos directos y 1.390 indirectos. La avenida Chac Moll permitirá un ahorro de 15 minutos en traslados, beneficiando a más de 911 mil habitantes y contribuyendo a dar mayor impulso económico y turístico a Cancún. Creo que es un gran aliciente para el tráfico que se genera en la avenida Guayacán y en la avenida Colosio en cuanto a la ruta que se maneja hacia lo que es el aeropuerto. Este logro es el resultado del compromiso y trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno. Los beneficios de esta infraestructura van más allá de la mejora vial, teniendo un impacto directo en la economía, movilidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes de la región. Con modernas obras de infraestructura terrestre, Cancún consolida su posición como un destino turístico de clase mundial. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es una obra que está dando un gran apoyo a la comunidad de Cancún, sobre todo a las personas que viven en la avenida Guayacán. Gracias a la semaforización y a toda su señalización que tiene esta obra, creo que sí está ayudando a la movilidad. Y agradecemos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Gobierno de México por eso. El tiempo es vida y gracias a que se están aportando los tiempos de conexión, definitivamente mejora, por ende, la calidad de vida de las personas. Pues es una obra necesaria, va a favorecer mucho al noroeste de la ciudad para comunicar con la avenida Colosio y para salir a Playa del Carmen y al aeropuerto. Pues va a disminuir los tiempos de tanto el traslado a los trabajos como el regreso a sus casas. Entonces van a estar un poco más tiempo con la familia. Bueno, le vino a dar vida a esta área que está al sur de Bonfín, pues ya hay comunicación, se hizo una avenida nueva, se nota que hay transporte y pues va a incidir en la seguridad pública. Pues es una obra muy importante para todas las personas que se encuentran alrededor por la comunicación que hay de la avenida Colosio con la avenida Joyacán, mucho más rápido por su flujo vial. Han estado fluyendo demasiado el tráfico, desahogando otras vías alternas. La comunicación ha sido muy rápida y el flujo también para transportar alimentos, todo lo que se debe para tiendas, materiales, es más rápida la entrega. Bueno, pues esta es una avenida que contribuye al desarrollo de la región de aquí de la ciudad de Cancún y pues va a beneficio de la población. Pues esta es una avenida que ayuda muchísimo al tráfico entre Avenida Coyacán y Colosio. Y toda la gente que va al aeropuerto, a Playa del Carmen, pues en ahorro de tiempo. Bueno, principalmente la población se ve beneficiada en cuestión de tiempo de traslado. Para todos aquellos que van al aeropuerto o de salida a Playa del Carmen. Yo creo que ha sido una obra muy buena para las personas, ya que con ella se ha logrado deshacer un poco del tráfico de la avenida Coyacán, que ha sido demasiado en estos últimos años. Yo creo que ha favorecido mucho, ya que ha sido un desahogo precisamente de la avenida Coyacán, que por muchos años se ha llenado de demasiado tráfico vehicular que viene de la ciudad, que sale hacia el aeropuerto. En mi caso yo creo que sí, ha sido demasiado buena, ya que yo trabajo por este lado de la avenida por la Colosio. Y al momento de salir me ayuda demasiado al llegar a mi casa y poder ir a las clases de mi hija de baile. Cabe mencionar que la cuarta obra es la conexión entre el aeropuerto de Cancún y la estación del Tren Maya, el cual tiene un avance de más del 95%, y consta de 4 kilómetros desde el interior del polígono del aeropuerto que permitirá facilitar la conexión de las cuatro terminales con la estación Cancún Aeropuerto del Tren Maya. Por lo que se espera que a partir del 29 de febrero del 2024 esté terminado y en funcionamiento con los autobuses del Tren Maya, los cuales serán siete autobuses eléctricos que van a proporcionar el servicio para transportar 47 pasajeros, incluyendo equipaje de manera cómoda. La última obra es la construcción del puente vehicular Nichupté, el cual tiene una longitud de 8.8 kilómetros y será una nueva vía de conexión libre de cuota entre la zona urbana y la zona hotelera de Cancún, siendo uno de los puentes más largos de Latinoamérica, y reporta un avance del 40% para terminar antes de agosto del 2024. El puente vehicular contará con tres carriles de circulación de 3.5 metros, uno por sentido de circulación y otro más será reversible para atender la demanda en horas de mayor afluencia. Tendrá una ciclovía sobre la margen izquierda del puente con un ancho de 2.5 metros y bahías de emergencia cada 2.5 kilómetros a fin de permitir el libre tránsito en caso de accidentes. Su trazo inicia en el Boulevard Luis Donaldo Colosio donde se construye un entronque a desnivel, pasando por la laguna de Nichupté y el trazo concluye en el Boulevard Cuculcán con un entronque a nivel para conectar con la zona hotelera de Cancún. Cabe señalar que para construir esta gran obra se utiliza la maquinaria con el sistema Top Down, que es empleado por segunda ocasión en el continente americano después de haber sido utilizado en Colombia, lo que permite construir las estructuras del puente de arriba para abajo para el cuidado del medio ambiente. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!